Hoy estamos acá en la legislatura porque estamos por presentar notas a cada cámara para que no adhieran al RIGI, al régimen de incentivos de inversiones. Del RIGI se ha hablado mucho de todos sus impactos a nivel, lo que significa la entrega, la traición, tanto que defienden a la patria, estamos frente a un delito de traición a la patria. Pero lo más terrible es una traición al futuro y a la vida. O sea, lo que está en juego acá es cuánto las vamos a dejar a las empresas que entreguen nuestros bienes comunes. Entonces, cada provincia a este régimen que está dentro de la ley base, que ya está aprobada, bueno, cada provincia se podía adherir a no. Por supuesto que nuestro gobernador ha sido uno de los adalides en apoyar todas las políticas del presidente. Es de los primeros que quiere apoyar. También debo decir que lo hizo Río Negro, lo cual pone en valor qué es lo que está en juego. Está en juego todos los bienes que están debajo de la tierra. Y bueno, esta lucha que nosotros venimos hace mucho tiempo, tiene que ver con defender la 7722, defender los bienes comunes, pero además seguirle diciendo a esta realmente casta política que aunque ellos voten leyes que nos vayan en contra, adhieran al RIGI, vamos a seguir estando en la calle. Les pedimos que no cometan el mismo error que en el 2019 cuando nos votaron la ley Cianuro. Bueno, hoy les venimos a decir que no lo hagan. Y que lamentablemente toda la estructura jurídica que ha ido organizando Corneco acá en esta provincia, nos lleva prácticamente a la apertura total y al saqueo definitivo. Entre el plan Pilares, el código de procedimientos mineros, el RIGI, la destrucción del Instituto de Desarrollo Rural, el Código de Agua. En una palabra, si estuviera don Arturo Jauretche, nos diría que este es el nuevo estatuto legal del colonial. Nosotros desde la Valle podemos decir que sin agua la Valle indirectamente no existe. Y sumado a eso, también todo lo que se haga en el alto, en la montaña, influye en el Vasco, en el Llano, donde vivimos, donde se saca el alimento para todos los mendocinos. Entonces, también plantearnos cómo mendocinos, si realmente queremos que... Porque lo que tiene el RIGI es que no hay un límite para la cantidad ni siquiera de proyectos. Entonces, que ellos se imaginen si realmente, si el pueblo mendocino quiero que exploten literalmente, que dinamiten nuestras montañas, nuestro ecosistema glaciar, que es donde se forma el agua de los ríos, donde se va derritiendo, donde... Ese lugar debería ser sagrado para Mendoza. Entonces, ese también es nuestro pedido y por eso le pedimos a los legisladores, a los diputados, a los concejales de todos los departamentos, que levanten la voz, no al RIGI en Mendoza. Acá no hay ningún tren que se va, porque esa también es otra. Todo apurado. Se han hecho un encastre con la ley de agua, el código minero. No. Entonces, paremos un poco, informémosnos y salgamos a defender el agua y las montañas y los glaciares de Mendoza. Entonces, ese es el motivo por el cual venimos a hacer unas presentaciones a ambas cámaras para que alguna vez tengan sentido patriótico y de defensa de los intereses del pueblo. Porque el RIGI nos va a traer saqueos, secantes de los ríos, contaminación y fuga de nuestras riquezas. Entonces, esto que estamos haciendo hoy acá en Mendoza, se está haciendo ayer desde anoche como vigilia en la puerta de la legislatura de Jujuy, en Catamarca, en Buenos Aires. Entonces, en una palabra, todas las asambleas ambientales y organizaciones que defendemos el agua, nuestros bienes comunes, estamos presentando en cada una de las legislaturas del país, evidentemente, esta situación de decir no al RIGI. ¿Y por qué en cada legislatura? Porque si bien es una ley nacional, desde la Constitución del año 94, los que tenemos el dominio sobre nuestros recursos naturales o bienes comunes, somos las provincias. Y si la provincia no adhiere, no se aplica. Y ese es el motivo por el cual hoy estamos en todas las legislaturas del país exigiendo que no le den la adhesión a este régimen de incentivos de inversión. La verdad que es horrible lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo todos. Nosotros como comunidad, pueblo originario, pero toda la comunidad de Mendoza, en realidad, porque nos quieren silenciar y hacer lo que ellos quieran, y no corresponde, porque si hay democracia, y el pueblo los ha puesto a donde están, entonces corresponde que hagan lo que el pueblo quiere. Por todo lo que contrae y conlleva haber decidido aprobar, que es la, como te decía, la entrega del agua a nuestros bienes comunes, nuestra cordillera de los Andes, en el caso de las provincias que vivimos al pie de la montaña y de nuestra maravillosa cordillera. Y como decíamos en el 2019, la cordillera que linda está, y si la tocan, qué problema se va a armar.